¡Hola Alejandra! ¡Hola! ¿Sabes lo que me ha pasado hoy? ¡Dime! Han venido desde la editorial de Englishbox a traerme mi libro. ¡Qué guay! ¿Lo has hecho tú? Lo he escrito yo, pero lo han editado ellos por el mejor premio de su concurso de Alcumidad Valenciana 2016. ¡Hala! Tiene unas imágenes muy bonitas. ¿Puedo verlas? ¡Sí, claro! ¡I also want to write a story in English, because I love English! ¡This is a good idea! Probably the next year you can also win. ¡Congratulations, my friend! ¡Thank you!